En estas últimas horas se informó que el Jardín Botánico de Viña del Mar abrirá sus puertas parcialmente tras el incendio que consumió casi en su totalidad el lugar y donde murieron cuatro personas, una funcionaria junto a sus familiares. Dos hectáreas de las 400 que tiene este espacio no fueron afectadas por este siniestro. Sin embargo, en el perímetro hacia el costado de Viña del Mar y Quilpue se perdió debido a la presencia de bosque de eucalipto y pino que quieren eliminar del recinto. De acuerdo con el relato que realizó Alejandro Peirano, director del Jardín Botánico, indicó que se está trabajando para recuperar la reserva, así que el jardín no estará habilitado completamente, pero necesitan más visitantes e incluso comunicaron que en dos semanas se realizará un evento con artistas nacionales. Nos están ayudando mucho, no va a ser fácil recuperar el jardín, se quemaron más de 300 hectáreas de las 400, se quemó más bien el área más silvestre, digamos que ha sido más de conservación, nuestro perímetro hacia el lado de Quilpue y hacia el lado de Viña. Esos se perdieron casi completamente. Hacia Viña había bosque de eucalipto y pino, que es un consenso a todas voces de que eso tiene que eliminarse, vamos a estimular que eso sea así, vamos a necesitar ayuda desde los servicios para que nos faciliten ese trabajo porque hay que cumplir con alguna reglamentación. Tenemos agendado ya un evento de adhesión al jardín con algunos artistas nacionales de muy buen nivel para el día 23 de febrero, así que ese día es un hito, nosotros tenemos que abrir, a lo mejor va a ser el día que abrimos el Jardín Botánico, especialmente para recibir a la gente que venga a ese concierto, que ya hay compromiso de artistas que yo agradezco muchísimo, que van a venir a tocar y a cantar en pro del Jardín Botánico. Rodrigo Mundaca, gobernador regional, realizó un recorrido por la reserva, donde hizo un llamado a los trabajadores del sitio, con el fin que regresen a sus labores y así realizar el despeje del recinto, además de alimentar a las especies que lograron sobrevivir a esta catástrofe. Hoy día necesitamos que retornen los trabajadores también, que el día lunes los 55 trabajadores del Jardín Botánico estén cumpliendo funciones, porque hoy día se necesita desmontar, se necesita desprozar, fuimos a alimentar los patos recién, los patitos se salvaron en la laguna, los estuvimos alimentando, y por tanto, probablemente que son cosas muy niñas, muy pequeñas, por ejemplo, para la opinión pública, creo que para nosotros son muy importantes hoy día, y es muy importante trabajar en pos del Jardín Botánico, porque necesitamos protegerlo, conservarlo y preservarlo para las generaciones presentes, pero también para las generaciones futuras. El encargado de la reserva estimó que recuperar los terrenos tomaría unos dos años, en cuanto a la vegetación más reciente, sin embargo, los árboles que tenían más años podrían tomar décadas, ya que la reserva data de hace más de 100 años. También es importante mencionar que el Jardín Botánico tiene una cuenta en Instagram llamada arroba jardinbotánico vdm, donde están recibiendo aportes. Gracias. Gracias. Gracias.